Como bien dice acá, alcanos. Vamos a partir nuestro análisis conformacional estudiando los alcanos. Insisto, yo no me voy a martirizar mucho por cuestiones de nomenclatura, no vamos a perder mucho tiempo aprendiendo cómo nombrar un hidrocarburo, porque hoy en día es muy simple obtener esa información desde páginas web, desde aplicaciones, por lo tanto no es una demanda. Respecto a las propiedades, en cuanto fórmula, tienen la fórmula CnH2N2. O sea, un alcano es un hidrocarburo formado por carbono-carbono, carbono-hidrógeno, cuya fórmula general es del tipo CnH2N2. ¿Qué significa eso? Significa que va a ser una sucesión de carbonos sp3, todos tetraédricos con ángulos de 109,5, solamente formados por enlaces sigma. En otras palabras, en un alcano, propiamente tal, no hay enlaces dobles. No hay ni enlaces dobles, ok, voy a escribirlo así, carbono-carbono, ni tampoco, obviamente, no hay enlaces triples. Se le llama, por lo tanto, hidrocarburo saturado, o sea, contiene la máxima cantidad de hidrógenos posibles. Como vemos en la imagen de aquí abajo, saturado significa lo siguiente en términos químicos. Que si un alcano, ustedes lo someten a hidrogenación con un catalizador, o sea, si ustedes le quieren inyectar hidrógeno, no hay reacción por cuanto cada carbono ya contiene el máximo de hidrógenos posibles. Mientras que, cuando tenemos un alcano, o sea, un hidrocarburo que tiene uno o más dobles enlaces, sí es posible inyectar hidrógeno en la zona donde está el doble enlace, porque recuerden que ahí cada carbono solamente tiene un hidrógeno, ya cada carbono ahí tiene solamente un hidrógeno, por lo tanto, es posible inyectarle hidrógeno. Pero eso destruiría el enlace doble, pasaríamos de un alqueno a un alcano. En otras palabras, el alqueno, o incluso el alquino, son hidrocarburos insaturados. Finalmente, cabe señalar que son alifáticos todos aquellos que tienen estructura de tipo cadena. Un alifático es cualquier hidrocarburo de forma de cadena. Una cadena larga o corta es algo alifático. Desde el punto de vista de la reactividad química, se caracterizan por ser muy estables. ¿Por qué? Porque están formados solo por enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, los cuales son enlaces de alta energía. Por eso que en las células, todas las biomoléculas están formadas por enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Tienen una razón de ser. ¿Por qué? Porque todas esas biomoléculas tienen que ser estables en el medio celular. Los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno no se degradan por cualquier cosa. Desde el punto de vista de los grupos funcionales, no hay. Yo les subí una tabla al sitio web para que ustedes descarguen ahí y comiencen a aprenderse los grupos funcionales más importantes. Y en términos generales, son pocos reactivos. O sea, van a reaccionar muy poco. Salvo estas dos reacciones clásicas que tenemos acá. La primera se denomina halogenación. Pero, para que el alcano, ejemplo, el metano, que es el componente del gas natural, el que vemos ahí es el metano, para que se pueda halogenar, o sea, para que el cloro pueda entrar en la molécula, es necesaria la asistencia de mucha energía proveniente de radiación ultravioleta. Cuando uno irradia esto con radiación ultravioleta, radiación ultravioleta, se rompen enlaces carbono-hidrógeno, se rompen enlaces cloro-cloro, y se forman enlaces carbono-cloro. Estas reacciones, por lo general, también generan mezclas de productos. Las reacciones de halogenación, por lo tanto, no son limpias, sino que muchas veces generan mezclas. O sea, es posible que la radiación siga cortando enlaces del producto y se polihalogene. Segundo, una reacción de combustión es una reacción con oxígeno, donde el hidrocarburo se oxida formando CO2 o formando CO, si es que es una combustión completa o incompleta, liberando moléculas de agua y mucho calor. O sea, esta es una reacción isotérmica, ya lo sabemos. Son bastante fomes, por así decirlo, los alcanos desde el punto de vista de la reactividad. Hoy en día se ocupan los alcanos para suministrar gas natural, el metano particularmente, ya se ocupa como gas natural. 75% del gas natural mundial proviene de los yacimientos de metano. Hay un 20% adicional aproximadamente que es de las emisiones de los animales, del ganado particularmente. Los alcanos forman parte de otras moléculas, como por ejemplo en las ceras, en los lípidos. Como podemos ver acá, esto que está en la parte inferior es una molécula llamada grasa. Como dice acá, una grasa quemable o consumible, por decirlo de alguna manera. Esta es la manera en que un lípido se almacena. Se almacena formando estrés de cadena larga. O sea, esta estructura que vemos acá tiene un pequeño rol. Faltan ahí, entre medio de los CH2 y el grupo carbonilo, un átomo de oxígeno. O sea, si yo maximizo esto, lo que falta ahí entre medio es un átomo de oxígeno. Son ésteres de cadena larga. De esa manera las grasas son almacenadas y estos largos, ¿no es cierto? Estas colas largas de tipo alcano son quemadas dentro de la célula para producir energía. Desde el punto de vista estructural, podemos escribir la fórmula y vean cómo coincide con la fórmula CNH2N más 2. En el primer caso, N vale 1 porque hay un carbono. Entonces, ustedes dicen 2 por 1, 2 más 2, 4. N vale 2, 2 por 2, 4 más 2, 6, H6. ¿Se fijan? Coinciden o calzan con esta fórmula general mientras no tengan enlaces dobles o triples. Estructuralmente vemos la primera molécula desarrollada en forma de LUIS, metano, etano, propano, butano, pentano. Lo que ustedes se tienen que saber de memoria son los cuatro primeros, por cuanto después comenzamos con prefijos griegos. Los primeros no tienen, tienen nombres propios como metano, etano, propano y butano. Y nótese que ya a partir del cuarto ocurre algo bien especial. Podemos tener que para esta misma fórmula hayan dos estructuras distintas. Puede ser lineal, llamado N-butano, donde la N significa normal, o puede ser ramificado, llamado 2-metil-propano, pero la fórmula es la misma, C4H10. Para cinco carbonos, las posibilidades aumentan más aún. Podemos tenerlo lineal, podemos tenerlo ramificado de esta manera, una mono-ramificación, o podemos tenerlo con doble ramificación. En tal caso, se dice que para una misma fórmula tenemos isómeros estructurales. Hablamos de isómeros cuando son distintas estructuras, pero igual fórmula. Eso es por definición un isómero. Repito, distintas estructuras, pero igual fórmula. El isomerismo es un concepto muy importante en química orgánica porque siempre vamos a estar topándonos con isómeros de diferentes moléculas. Vamos a tener que hacer análisis isoméricos. Así que grábense esa definición. Son isómeros, estructuras diferentes, pero con la misma fórmula química. Ya lo vimos, para el pentano, para el C5H12, existen tres isómeros diferentes. El N-pentano, el 2-metilbutano y el 2,2-dimetilpropano. A estos isómeros, donde lo que cambia es la conectividad y la ramificación, se les llama isómeros constitucionales. Isómeros que difieren en la conectividad atómica. Y el número de isómeros constitucionales aumenta drásticamente en la medida que aumentamos de carbonos. Por ejemplo, C5H12, que tenemos acá en amarillo, tiene tres isómeros constitucionales. Pero vean, ¿qué pasa si ahora en vez de cinco tenemos diez carbonos? El decano puede tener hasta setenta y cinco isómeros constitucionales. El C15H32, más de cuatro mil, etcétera. Aumenta exponencialmente la cantidad de isómeros en la medida que aumentan los carbonos. Como ya se los mencionaba, tienen que aprenderse cuatro de memoria, porque los otros son nada más que prefijos griegos, que serían del uno al cuatro, metano, etano, propano y butano. Después se ocupan prefijos griegos y la terminación ano, bueno, aquí dice ani, porque está en inglés, pero en castellano sería la terminación ano de alcano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, undecano, once, dodecano, doce. Todos ellos son alcanos comunes con la fórmula CNH12N2. Ahora, ustedes dirán, sí, profesor, pero usted nos está diciendo que no nos va a martirizar con la nomenclatura y por supuesto no vamos a perder tiempo viendo complejas estructuras pero un conocimiento básico ya sí tienen que tenerlo como lo estamos viendo ahora que es la pulpa de la nomenclatura. Por otra parte, ¿qué pasa cuando la estructura es más compleja? Como por ejemplo en esta molécula que viene aquí abajo que tiene un benceno con una cadenita de cinco carbonos. Es un benceno con una cadena pentil. Cuando algo forma parte de una estructura central más relevante se escribe con la terminación que en castellano sería il o ilo es lo mismo. La más común es la primera, la terminación il. En inglés es il pero con y. a dicha porción se le denomina grupo alquilo. Dice el nombre de un alcano cuando es un componente de una molécula más grande. Entonces, si ustedes se fijan, este pedacito lo vamos a abreviar como el número de carbonos que tiene que son cinco y contamos ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y fíjense que la parte por donde se conecta a la molécula mayor o más grande se dibuja con esta línea así como con una con cuna ya doblada y esta línea representa de que ahí este es un enlace mediante el cual está conectado este fragmento a la molécula mayor. Entonces, esta es una cuestión de notación que es muy relevante por cuanto siempre vamos a estar dibujando este tipo de situaciones en que una cadenita o un pedazo se conecta con este enlace justo ahí por ese átomo que en este caso es el átomo uno por ahí se conecta de manera directa a una estructura más grande. Tenemos que hay algunos prefijos particulares para este tipo de cadenas para este tipo de ramificaciones y son por ejemplo los prefijos ISO los prefijos NEO los prefijos SEC y los prefijos TER como dice acá un prefijo ISO es cuando hay dos grupos metil sobre un carbono terminal miren más que estar leyendo porque cuando uno lo lee no lo logra imaginar en química orgánica siempre las cosas hay que verlas visualizarlas como se nos decía la clase pasada vamos para allá para que lo podamos ir viendo así que vamos a volver a esto fíjense qué pasa si tenemos la molécula sola se llama metano pero qué pasa si en vez de estar como molécula aislada esta forma parte de una estructura más grande le vamos a tener que sacar un hidrógeno para que se pueda conectar y pasa a llamarse metil porque está conectado a algo mayor ejemplo bueno el metano que ustedes ven ahí tiene la siguiente estructura no es cierto todos ustedes ya saben que es un tetraedro regular ese sería el metano con ángulos de enlace de 109,5 así que para repasar un poco lo que ya estábamos viendo bueno y qué pasa cuando forma parte de una estructura mayor aquí dice metil o sea es cuando por ejemplo cuando tenemos nuestro benceno y ustedes le conectan el CH3 vamos a conectar ahí el CH3 este CH3 o también llamado ME es una abreviación pasa a llamarse metil porque ya no es la molécula de metano es un fragmento dentro de una estructura más grande así que se llama metil porque proviene del metano o sea la única diferencia entre la molécula y el fragmento es que en el fragmento le hemos sacado un hidrógeno para poder conectarlo a una estructura más grande bien veamos el segundo acá dice etano C2H6 y le sacan un hidrógeno pasa a llamarse etil y así sucesivamente propil butil pentil etcétera qué pasa entonces cuando hay isómeros reciben prefijos particulares miren sé que esto puede parecer un poco ario al comienzo pero créanme que es poco ya no son más que estos grupos que están acá los que deberían retener por ejemplo aquí dice isopropil ¿por qué? porque si ustedes se fijan es un derivado propílico con tres carbonos pero no está conectado a través del carbono uno sino a través del carbono dos que sería el carbono central abreviado sería como está dibujado acá arriba un benzeno conectado a una porción isopropílica mediante el carbono dos el que está aquí abajo se llama isoputil o sea tiene esta forma está conectado de manera directa al benzeno y no tiene forma lineal isobutil es como isómero de un butil un butil sería cuatro carbonos lineal esto no es cuatro carbonos en línea sino que son cuatro carbonos pero ramificados por lo tanto pasa a llamarse isobutil los prefijos neopentil notese que tiene cinco carbonos en total pero no están en línea recta está ramificado por eso se llama neopentil el de abajo neoexil lo mismo también etcétera secvutil tervutil terpentil son prefijos de grupos particulares los más importantes que estamos viendo acá y que muchas veces se repiten son el isopropil el isobutil y el terbutil esos tres son los más importantes profesor si adelante y el terbutil sería lo mismo que neobutil a ver si contamos en el terbutil tenemos cuatro carbonos mientras que en el neopentil tenemos cinco carbonos así que no son iguales cuidado ya no hay problema si no hay problema ya hay que contar la cantidad de carbonos y gracias a eso podemos determinar si dos grupos parecidos son o no iguales en número de átomos pero en este caso son todos distintos pasemos a la parte de abajo muchas veces en química orgánica cuando uno quiere ilustrar un fragmento que no nos interesa se le llama grupo R como dice acá R es una denominación genérica que significa resto de molécula o pedazo de molécula resto de estructura por ejemplo si yo lo que quiero acá es realzar la importancia del grupo hidroxilo y estoy hablando de un alcohol a todo el resto le llamo R en esta hormona que está acá este sería un un derivado de estradiol bueno este derivado hormonal si yo quiero hablar de la función ácido carboxílico todo el resto no me interesa o sea no participa de la parte química de la reactividad y por lo tanto lo designo como R todo lo que está conectado al carbonilo todo el resto le llamo R lo mismo acá si yo estoy hablando de un éter pero digo quiero hablar de un éter genérico no en particular de este lo que hemos R y R aquí hay otro R' y R ¿por qué? porque son lados distintos acá tengo un metil y al otro lado tengo un etil metil versus etil y en el último caso vean tengo si quiero hablar del hidrógeno por decir algo en este caso en particular a todo lo demás le llamo R R' 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 o también podríamos escribirlo así sería lo mismo decir R1 R2 R3 puede ser con primas o puede ser con números como subíndice entonces R significa el resto de moléculas que no me interesa dibujar por cuanto lo que voy a explicar o lo que vamos a analizar si lo estamos ilustrando y ahí nos vamos a centrar recuerden por horribles y amenazantes que se vean las moléculas como esta hormona de acá arriba la reactividad siempre va a estar en los grupos funcionales por ejemplo acá donde hay un ácido carboxílico ahí vamos a tener reactividad donde hay un fenol hay reactividad donde hay acá un éter también podemos tener reactividad ahora ¿son todos los carbonos iguales desde el punto de vista de su entorno químico claramente que no el entorno químico de un carbono depende de si tiene o no hidrógeno conectado a él me refiero al entorno particular el tipo de reactividad que va a tener la densidad de carga todo eso depende de cuánto hidrógeno tenga o no un carbono conectado a él si no tiene hidrógenos bueno probablemente va a estar conectado a carbonos o a átomos electronegativos y eso va a alterar la reactividad de ese centro vamos a decir que un carbono se llama primario cuando tiene un vecino carbono o en otras palabras cuando tiene tres hidrógenos como estamos viendo acá ya entonces un carbono primario solamente tiene un vecino carbono a ver céntrense en lo siguiente lo voy a marcar estoy hablando ahí el punto focal es un carbono el primero tiene un vecino carbono que lo vamos a marcar el segundo tiene dos vecinos carbonos el tercero tiene tres vecinos y el último cuatro vecinos o sea no tiene hidrógeno la particularidad del último es que no tiene hidrógeno le llamamos entonces carbono primario carbono secundario carbono terciario y carbono cuaternario los cuaternarios entonces nunca tienen hidrógeno carbono primario repito tiene un vecino carbono carbono secundario tiene dos vecinos carbono carbono terciario tres vecinos carbono yo pongo el énfasis en los vecinos más que la cantidad de hidrógeno porque eso puede tener cierta variación pero un carbono es secundario por ejemplo independiente de que tenga un nodo de hidrógeno el secundario siempre tiene dos vecinos carbono eso es un secundario esta misma analogía la podemos aplicar a otros grupos funcionales como por ejemplo los alcoholes los aluros de alquilo permítanme ilustrarlo aquí abajo tenemos que la primera molécula que estamos mostrando acá es un alcohol primario ¿por qué? te dirán bueno ¿y cómo sabe? bueno de nuevo céntrense en el carbono vamos a centrarnos en el carbono eso es lo primero en estos tres ejemplos de acá o en estos tres ejemplos de aquí abajo que es lo mismo que en vez de tener un OH tenemos un halógeno fluor, cloro, bromo yodo el primero tiene un vecino carbono por eso se llama alcohol primario porque el carbono que tiene la función alcohol la función hidroxilo tiene solo un vecino eso se llama hidroxilo el segundo tiene dos vecinos el tercero tiene tres vecinos o sea tenemos un alcohol primario secundario y un alcohol terciario mismo análisis se aplica para abajo cuando tenemos un aluro un aluro es un hidrocarburo con halógeno dentro de la estructura aluro primario aluro secundario y aluro terciario bien ¿por qué vemos toda esta cuestión? ya porque cuando estemos hablando de reactividad necesitamos tener claro el lenguaje o sea yo voy a decir por ejemplo en algún momento bueno aquí la reacción ocurre en el carbono terciario y se forma un carbogatión terciario y ustedes van a necesitar entender qué significa eso por eso que hacemos perdemos tiempo por así decirlo ya viendo algunos pequeños elementos de nomenclatura como estos que estoy mostrando ahora según la conectividad carbono carbono también podemos tener cierta nomenclatura ejemplo vean primero la molécula que tengo acá a la izquierda que la vamos a tomar como base de lo que voy a explicar donde tenemos un ciclo pentano conectado a un benceno por ese carbono que marqué en color naranjo que es un CH2 o sea eso que está ahí vamos a escribirlo lo vamos a desarrollar es un CH2 para acá tengo R y para acá tengo R' ahí parece un alcohol un segundo para borrar eso ahí porque se ve mal ahí sí este punto focal ese carbono corresponde a un CH2 conectado a R y a R' R y R' ok bien ¿cómo le llamamos a este CH2? porque yo quiero centrarme y decir bueno aquí hay un puente ¿cómo le llamo a este puente? la respuesta la tenemos en esta pequeña tabla que nos dice que cuando tengo un CH2 de puente le llamo metileno cuando tengo un CH3 terminal a ver marquémonos destaquemoslo para que lo puedan ir visualizando cuando tenemos un CH3 terminal le llamamos metil y bueno el metano acá está esa es la molécula completa de referencia cuando tengo un carbono que conecta tres cosas notes este carbono final conecta un R un R un R conecta tres cosas iguales o distintas o sea solamente tiene un hidrógeno se llama metino entonces un grupo metil no conecta nada es un CH3 terminal un metileno conecta dos grupos R como este que ilustramos acá y un grupo metino conecta tres cosas distintas en torno a él segunda observación ya partimos por el medio de la tabla porque este ejemplo era bastante bueno era ilustrativo y acá por ejemplo en este tolueno este compuesto que está aquí abajo en el centro se llama tolueno como entonces le vamos a llamar a este CH3 en base a lo que estamos viendo ese CH3 se llama metil es un grupo metil que está conectado directamente a la estructura y él no puede conectar nada más porque ya está saturado de hidrógeno bien vamos para acá arriba que tenemos acá cuando el carbono es primario o sea cuando el carbono tiene solamente un vecino carbono cuando el carbono es primario los hidrógenos unidos a él se llaman hidrógenos primarios valga la redundancia cuando el carbono es secundario los hidrógenos unidos a él se llaman hidrógenos secundarios y finalmente cuando el carbono es terciario el hidrógeno que está unido a él se llama hidrógeno terciario obviamente en un carbono cuaternario no hay porque no hay hidrógeno así que no hay una clasificación como hidrógenos cuaternarios no existen en la parte de aquí abajo tenemos que vamos a aplicar este mismo principio de análisis de primario secundario y terciario pero ahora a las aminas o sea a nitrógenos sp3 por conectividad carbono nitrógeno la primera amina que estamos viendo acá bueno porque es una amina porque los tres casos son nitrógenos básicos observen lo siguiente voy a marcar el centro ahí nitrógeno 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 ok tenemos que en el primer caso solo tiene un grupo R solo está conectado a un carbono se llama por lo tanto amina primaria en el segundo caso esta amina está conectada a dos carbonos se llama amina secundaria en el tercer caso la amina está conectada a tres carbonos se llama amina terciaria y en el último caso tiene carga positiva está conectado a cuatro carbonos y se llama amonio o amonio cuaternario es un amonio cuaternario los amonios cuaternarios estuvieron bastante de moda con el temita este no cierto del virus porque un amonio cuaternario es un detergente que sirve para limpiar es un término genérico cuando la gente decía amonio cuaternario pensaban en un compuesto en particular no hay muchos compuestos que son de tipo amonio cuaternario más de alguno de ustedes en algún momento de sus vidas tal vez ha tenido que aplicarse vía alcohol o cualquiera de esas marcas que hay de los famosos alcoholes que no arden son alcoholes para desinfectar heridas pero en realidad maldicho alcohol porque no son alcoholes químicamente hablando sino que son amonios cuaternarios son estructuras de tipo amonio cuaternario que están disueltas en agua y que la gracia que tienen es que cuando ustedes se lo aplican no les arde la herida así que amonio cuaternario es un término genérico para cualquier nitrógeno positivo que está conectado a cuatro cadenas R actúan como detergentes una particularidad es que alteran las membranas de virus y bacterias y por eso estaba la fiebre de que a todos le estaban echando amonio cuaternario pero créanme que eso no es para nada bueno ya porque cuando uno comienza a desinfectar todo de manera compulsiva el problema es que ahí uno va matando bacterias inofensivas microorganismos inofensivos y cuáles sobreviven los más resistentes y esos son los que van a ir colonizando el medio ambiente entonces no es muy bueno ya esto de obsesionarse con una desinfección máxima muy bien vamos a la siguiente aquí tenemos un ejemplo ya se lo vamos a dejar ahí un segundo para que lo vean y veamos la clasificación que ahí se está nombrando bien bien si de repente apago el micrófono ya es para tomar un sorbito de agua hacer una pausa porque estoy un poquitito afectado de la garganta bien entonces tenemos ahí dos ejemplos con distintas clasificaciones entonces supongamos que aquí en la prueba están estas moléculas ok y se les pregunta por qué tipo de carbono es el carbono que está marcado con la flecha qué tipo de hidrógenos son los hidrógenos que están marcados por la flecha en el primer caso ya en el primer caso tenemos que ese carbono que está ahí como tiene dos vecinos carbono es un carbono secundario y dado que es un carbono que conecta a dos carbonos o sea es un puente se denomina metileno los hidrógenos conectados a un carbono secundario se llaman hidrógenos secundarios nada difícil pasemos al segundo ejemplo ya como este es un carbono que tiene un vecino carbono solamente se llama carbono primario y como es un carbono que está conectando dos cosas distintas es un metileno específicamente hablando pero como profesor si recién vimos que el metileno era secundario no cuidado no confundan los términos ya así que cuando revisen cuando repasen esta materia no son términos correlacionados así que mucho cuidado hablamos de un carbono secundario cuando tiene dos vecinos ok dos vecinos carbonos a ver marquémoslo ahí en el primer caso tenemos que tiene dos vecinos carbonos por eso se llama secundario el de la derecha como tiene solamente un vecino carbono se llama primario pero no te sé pero no te sé que en ambos casos el carbono funciona de puente entre dos cosas distintas me refiero distinto a hidrógeno por lo tanto en ambos casos es un carbono metileno el primero sería un metileno secundario el otro sería un metileno primario o más fácil aún aquí pueden aplicar si quieren el principio de contar hidrógenos los metilenos siempre tienen dos hidrógenos la diferencia es que en el primer caso se llaman hidrógenos secundarios en el segundo caso se llaman hidrógenos primarios porque están unidos a un carbono primario y el aluro o sea el halógeno es un halógeno primario porque está unido a un carbono primario ok llegamos entonces a una parte aquí donde podríamos ver algo de nomenclatura en general yo solamente voy a hacer unos pocos ejercicios permítanme un segundo permítanme proyectar una página en blanco para que comencemos a hacer algunos problemas de esto denme un segundo ningún problema pero hay un segundo en abogado es una parte que está la lista de esta parte es otra parte que está es importante muy bien, tratemos de darle nombre a eso y más que ver las reglas que estaban escritas ahí, que están escritas en el libro que están en los videos de Khan Academy, en todas partes yo insisto, no se les va a preguntar cuestiones complejas de esto sino que muy básico como hemos estado viendo esos elementos de saber que es un carbono primario secundario, un aluro primario, un alcohol primario etcétera, eso es relevante pero imaginen que ustedes quieren nombrar eso que está ahí lo primero es nombrarlo buscando la cadena más larga voy a anotar algunos principios acá, lo que uno primero hace es, o coloquemos letras para no confundir no, se busca la cadena más larga, o sea lo primero es numerar la cadena más larga segundo que contenga el mayor número de ramificaciones y tercero la menor numeración para las ramificaciones numerar la cadena más larga la que contenga el mayor número de ramificaciones y que a su vez tenga la menor numeración posible para dichas ramificaciones como aquí es simétrico o sea si nos damos cuenta hay un plano de simetría en el centro da lo mismo si parto de la izquierda o de la derecha y como aquí arriba hay un carbono y aquí abajo también da lo mismo si parto por arriba o parto por abajo entonces vamos a numerar esto y sería uno dos tres cuatro cinco tenemos que acá hay un grupo metil aquí también hay un grupo metil y vamos a tener los siguientes elementos la cadena principal como tiene cinco carbonos es una cadena principal de tipo pentano ok lo otro las ramificaciones que hemos puesto acá son grupos metil el primero es un dos metil ¿por qué un dos metil? porque nace en el carbono dos y el otro es un cuatro metil listo ya tenemos los fragmentos ahora tenemos que armar esto pero como se repite metil y metil vamos a simplificar esto diciendo que en el dos y en la posición cuatro hay metiles y como son dos metiles en total esto lo vamos a abreviar como dimetil por lo tanto habiendo llegado a este punto en que tenemos por una parte el nombre de la cadena por otra parte el nombre de las ramificaciones habrá que juntar todo eso y vamos a decir que el nombre entonces es dos coma cuatro dimetil pentano y su fórmula es C7 H16 y como la sabe tan rápido porque dijimos que todos ellos los alcanos tienen la fórmula CN H2N más dos miren no lo voy a borrar todavía voy a colocar ahí número dos ya abajo para que lo comparemos comparemos con el siguiente ojo no es igual a la molécula de arriba ya se ve parecido pero no es igual como lo hacemos acá porque la cadena más larga la podemos numerar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como dice acá primero encontrar la cadena más larga yo creo que ya la encontramos fíjense yo voy a marcarla en color verde la cadena principal sería esta en el lado izquierdo aquí da lo mismo por donde uno comience porque son los tres átomos iguales ¿no? y ahora viene el desafío ¿por dónde la numero? ¿de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? como dice acá la numeración menor o más baja por eso la flecha está hacia abajo para las ramificaciones entonces partamos numerando de izquierda a derecha porque así las ramificaciones quedan acá en el carbono dos y si ustedes lo numeran al revés las numeraciones quedarían en el carbono cuatro tenemos entonces que esto sería carbono uno carbono dos carbono tres carbono cuatro carbono cinco y tenemos que en el carbono dos ahí hay un grupo metil y otro grupo metil entonces de nuevo tenemos que acá hay una repetición de tipo dos coma dos dimetil y como la cadena es una cadena pentano ok es una cadena pentano el nombre de esto finalmente va a ser dos coma dos dimetil pentano dos coma dos dimetil pentano ojo no es igual al de arriba el de arriba era dos coma cuatro pero la fórmula es la misma de siete a seis dieciséis o sea concluimos de que en ambos casos son isómeros igual fórmula pero distinta estructura son isómeros de constitución lo que cambia es la conectividad carbono carbono tercero 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 aquí hay un desafío porque hay varios puntos por donde podemos partir numerando la cadena la cadena principal la cadena más larga entonces diez segundos ahí para que piensen cómo podemos pillar la cadena más larga ¿cuántos carbonos cuentan ustedes en la cadena más larga? cinco seis siete ocho nueve ocho perfecto ocho en total muy bien entonces voy a maximizar esto para que podamos decir ahora este problema en particular tenemos de nuevo un desafío acá a ver si no lo han visto tienen que simplemente comenzar a numerar 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 hasta que pillen la más larga ¿ya? al hacer eso encontramos que la siguiente es la más larga observen uno dos nótese partida abajo no de arriba porque si no de ahí me queda más corta la cadena dos tres cuatro cinco seis siete y ocho esa era la más larga efectivamente ¿por qué en cinco no voy para abajo? porque si bajo aquí en cinco sería cinco seis siete me queda una cadena más corta así que encontramos la cadena más larga pero la ramificación o las ramificaciones nacen en la mínima numeración bueno numeren al revés y compruébelo si numeran al revés quedaría uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho nótese que en color rojo las ramificaciones quedaron en la posición tres y en la posición cinco mientras que al hacerlo al revés las ramificaciones quedaron en la posición cuatro y en la posición seis por lo tanto no nos sirve la que va al revés en color negro sino que la numeración roja sería la correcta concluimos que bueno por una parte tenemos un grupo metil en la posición seis acá tenemos un grupo metil en la posición seis seis metil y tenemos y aquí ustedes pueden echar mano de esas tablitas que estábamos viendo recién este grupo se llama isopropil tenemos un a ver sería uno dos tres un isopropil en la posición cinco ok entonces ¿de dónde viene esto? denme un segundo ahí para volver a la tablita acá estaba no estaba muy lejos cuando teníamos tres carbonos como ramificación conectados a través del carbono central a la estructura principal se denominaba isopropil isopropil entonces porque está conectado por el carbono principal ok bien aquí volvemos a nuestro problema y como la cadena principal tiene ocho átomos de carbono se llama octano ok y ahora ¿cómo colocamos los nombres? los nombres se colocan en orden alfabético donde el prefijo iso no cuenta sino que la p de propil por lo tanto el nombre sería alfabéticamente esto sería 6-metil el número tampoco cuenta sino el nombre 5-isopropil octano 6-metil 5-isopropil octano profe ¿y por qué el metil no debería ser 3-metil? va perdón gracias muchas gracias por la observación efectivamente 3-metil estaba viendo la numeración en negro también me confundí ya así que sugerencia cuando hagan esto borren la numeración incorrecta ya muy bien sería 3-metil 5-isopropil octano muy bien lo que les iba a recomendar es que hay un software que les va a servir para hacer informes a futuro para dibujar moléculas que se llama ChemSketch que es gratuito ese programa también entrega el nombre de una determinada molécula también hay un buscador químico pero cuando la molécula no existe no va a entregar nada ese es el problema pero hay un buscador químico en internet que se llama ChemSpider donde ustedes dibujan una molécula y si la molécula existe le entrega el nombre le entrega las propiedades y quien lo vende o sea es un buscador de reactivos comerciales en otras palabras no es el único pero es uno de los más completos y ustedes como alumnos de la Universidad de Valparaíso pueden también conectarse a la famosa base de datos SignFinder si no lo han hecho háganlo lo antes posible porque están perdiendo un tremendo recurso para buscar información yo les voy a mostrar algunas pequeñas cosas ahora así que voy a proyectar pantalla ya denme un pequeño segundo para proyectar pantalla ya Bien, ahora estoy proyectando la pantalla completa Bueno, lo único que se está viendo ahí que ustedes están viendo es mi navegador y están viendo en particular la página de bibliotecas web hagan lo siguiente ya porque esto también les va a servir más adelante para sus tesis o unidades de investigación entren a la página de biblioteca no ahora, después, ya porque yo lo voy a hacer más o menos rápido, y vayan ahí donde dice bases de datos y una vez en bases de datos, bajen hasta donde dice Sign Finder acá dice Sign Finder CAS, que viene de la Chemical American Society y aquí al lado dice lo mismo, pero registro bueno, primero se registran porque hay que crearse una cuenta es gratis, por ser de la universidad ustedes se pueden registrar sin ningún problema se van a autenticar aquí como alumno con su usuario y contraseña respectiva y una vez que crean su clave, su usuario su password vuelven y entran acá donde dice Sign Finder ahí directo ok, primero es el registro después entran acá y lo debería mandar a la página bueno, aquí a mí me está no es cierto viendo el registro para entrar a ver, creo que esto era con root como yo ya estoy registrado a ver si es que toma directo para hacerles una pequeña muestra hasta el momento no han creado nada parecido que sea gratis lamentablemente no tenemos buscadores gratuitos de Google o de cualquier otro que sea como esto este es un buscador pagado la universidad paga anualmente millones de pesos por este buscador así que mientras estén en la carrera y ustedes que son parte de una carrera científica echen mano de esto porque les sirve para buscar información científica de primer nivel y aquí bueno yo ya me hice una cuenta a ver, veamos si es que me acuerdo cuál era ah, ya era con email ya ahí voy a colocar la clave y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí ok, aquí estamos entonces, hemos entrado y una de las particularidades ¿por qué les digo que no hay nada parecido a esto en el internet? porque no hay nada que permita buscar estructuras, o sea, en Google claramente uno puede escribir el nombre UPAC de algo, pero no es lo mismo cuando uno escribe el nombre UPAC rara vez aparece algún resultado relevante porque es algo demasiado técnico y especializado, entonces si por alguna razón ustedes necesitan buscar información, aquí pueden buscar escribiendo algo de manera directa algún, qué sé yo, alguna inquietud que tengan, ustedes la pueden buscar, por ejemplo a ver, vámonos aquí donde dice todo y coloquemos algo de actualidad contra más términos ustedes escriban claramente van a lograr conseguir un refinamiento superior de la búsqueda ok esto entrega información de sustancias información de papers información de protocolos de síntesis de moléculas de purificación etcétera ok ok entonces, por ejemplo bueno, aquí en la parte de abajo donde dice referencia vean la cantidad encontró más de 200.000 referencias solo con ese término de las cuales obviamente aquí están ordenadas las más relevantes entonces a ver, entrémos no sé, esta de acá y aquí les aparece un pequeño abstract que dice un review de recientes publicaciones que han traído la atención sobre el posible beneficio a ver de cloroquina una droga antimalárica en el tratamiento de pacientes infectados con coronavirus o sea aquí van a encontrar información que no aparece en la tele que no aparece en ninguna parte información científica de alto nivel purificada validada porque esto como les digo es un buscador de la sociedad americana de química no es cualquier cosa y bueno si quieren ir al artículo completo obviamente como aquí tienen la referencia si vamos por aquí no, aquí están todas las citas sí, aquí está a ver como aquí tenemos la referencia podemos ir al artículo completo ya en la parte izquierda aquí dice que fue publicado en la revista Antiviral Research aparece el volumen la página y el DOI o sea ustedes dan clic aquí y los va a mandar directamente a la revista la cual cuando ustedes están conectados desde el wifi de la universidad pueden bajar pueden bajar los artículos gratuitamente porque hay algunos que lamentablemente son pagados entonces cuando uno se conecta desde la casa no los puede bajar hay algunas maneras por ahí dicen ya pero bueno como estamos en cátedra no les puedo decir pero hay algunas maneras en que alguna gente descarga igual los artículos bueno llegamos acá nos abrió si ustedes se fijan el artículo que nos interesó ver y aquí aparece completo bueno como toda literatura científica de pesos esto está en inglés pero la gracia es que vamos a poder bajar el artículo no sé si este lo podrá dejar bajar a ver view pdf no nos deja entonces claro tendríamos que estar conectados desde el wifi de la universidad y ahí aparece un botón para descargar ok muy bien se fijan entonces es una herramienta tremendamente poderosa el sign finder pero tienen que estar registrados y ahora hagamos la última búsqueda ya para no perder mucho tiempo en esto aunque esto es relevante por cuanto es parte del quehacer científico a ver supongamos que ustedes quieren buscar una estructura química yo fui acá al menú izquierdo y apreté donde dice sustancias y ah y aquí aparecen hartas patentes pero siempre cuando no hay imágenes son patentes estas sustancias pero miren volvamos entonces aquí a home donde está acá a la izquierda olvidémonos un poco de este tema y dibujemos una molécula entonces vamos a ir aquí donde dice draw es dibujar o podemos ir también donde dice sustancias o reacciones dependiendo de lo que queramos buscar o incluso miren proveedores o sea quien vende una determinada sustancia damos clic ahí se carga este pequeño menú que es un menú ya interactivo para poder dibujar una molécula y dibujemos algo de relevancia a ver voy a dibujar la siguiente estructura tal vez alguno de ustedes conoce esta molécula lo que acabo de dibujar es la estructura química de la aspirina bueno ahí falta el OH el hidrógeno pero aquí uno los puede omitir porque el buscador entiende de que ahí hay un hidrógeno para completar la valencia aunque cuando uno dibuja en química orgánica los hidrógenos unidos a heteroátomos si tienen que estar dibujados y tenemos varias formas ahora de buscar información de esta molécula entonces esto es algo que uno no puede hacer en el famoso Google que es dibujar una estructura química y obtener información científica de dicha estructura entonces vamos para abajo uno aprieta aquí ok y a ver se cargó acá la estructura ya y voy a apretar buscar sobre la molécula propiamente tal por eso dice sustancias me entregó 83.000 referencias si yo quiero ver las reacciones en las cuales esta molécula está implicada hay más de 1.900 referencias si quiero ver proveedores para comprarla más de 109 proveedores entonces según lo que yo vaya dando clic es la información que voy a obtener ok entonces a ver aprietemos primero el de referencia acá directo aspirina a veces a veces esto de la búsqueda de información se vuelve un tanto adictivo ya uno a veces pasa ahora y ahora buscando información porque empieza a encontrar una cantidad de cosas realmente sorprendente y aquí nos tiró un lote de referencias de actualidad sobre la aspirina y varias cosas por ejemplo aquí dice efecto de clopidogrel en aspirina en pacientes con síndrome coronario agudo etcétera o sea aparecen artículos científicos de lo que ustedes quieran buscar obviamente como es la aspirina van a aparecer artículos científicos relacionados con problemas cardíacos y toda esa cosa pero el día de mañana cuando ustedes estén por ejemplo extrayendo una sustancia una molécula de un producto marino o buscando algo relacionado con productos marinos escríbanlo si no tienen la estructura pueden escribir pueden buscar sacarle provecho a este buscador científico porque es información de calidad la manera gratuita que hasta el momento disponíamos ya porque como les digo el site finder es pagado pero ustedes háganse la cuenta y comiencen a sacarle provecho a esto no sé si quedará activado una vez egresado porque hay gente que me ha dicho que basta tener el correo institucional para entrar entonces vale la pena dejen echar la cuenta capaz que les queda ahí de por vida activo la otra manera gratuita es que ustedes vayan al famoso google scholar que significa google académico ya uno escribe google scholar o google académico y les tira el buscador de google que es distinto al buscador normal ya entonces acá no podemos dibujar moléculas ese es el problema pero es un buen buscador para ser gratis es un buen buscador de literatura científica entonces por ejemplo yo voy a colocar aquí marine drag que significa fármaco marino por ejemplo cáncer veamos si es que alguien ha encontrado algo en el fondo marino para el tratamiento del cáncer wow interesante miren 2018 año 2018 microalga marina con propiedad de anticáncer interesantísimo ya bueno simplemente darle click hay una infinidad de cosas que todavía no se descubren y aquí nos tira la revista ah y este lo podemos descargar porque este es una revista open access que se llama o sea es una revista y pone gratis los artículos científicos para poder descargarlo así que podríamos bajarlo y tenemos la información completa de este artículo etcétera y así o sea una de las ventajas de esto es que uno es gratis es relativamente rápido y aquí pueden buscar por año pero tienen esta limitante que no van a poder dibujar una estructura encontrar reacciones encontrar proveedores todo eso adicional se los da SignFinder muy bien pasemos a la siguiente ventana habiendo dicho esto de la búsqueda de moléculas para encontrar ahora el nombre UPAC de una molécula se puede hacer con cualquier software o con la mayoría de los software que hay ahora para dibujar estructuras yo aquí tengo uno en particular que es el GameOffice que se lo había mencionado días atrás entonces yo lo que voy a hacer es dibujar la molécula que estábamos viendo recién o al menos una parecida la primera que pusimos ahí fue esta uno la marca y se van al menú según el software que tengan tienen que buscar pero aquí en este menú si uno se va acá en estructura piense que en la parte de abajo dice convertir la estructura a nombre al nombre UPAC vean lo rápido que lo entrega 2,4 dimitir pentano lo que recién estábamos haciendo así que así hoy en día uno encuentra el nombre UPAC por lo tanto mañana cuando tienen sus tesis o en un laboratorio de investigación y necesiten un nombre sáquenlo de esta manera porque tratar de deducirlo a mano van a caer en el error generen el nombre UPAC con una herramienta como esta o bien si es que no tienen esto a mano en ese momento vayan al famoso ChemSpider aquí cambia el navegador ahí ChemSpider click si es que no tienen acceso a ScienceFinder en ese momento aquí también pueden dibujar pero esto es orientado como dice acá a proveedores tiene 110 millones de estructuras químicas y podemos buscar proveedores acá entonces a ver ChemSpider y aquí hay una forma de dibujar la molécula ahí estructura y lo mismo otra vez se abre estas ventanitas con estos menús para dibujar a ver yo tengo aquí ya una dibujada por defecto que la estaba buscando y creo que debemos buscar ahora debería haber un botón acá aquí abajo miren podemos buscar la estructura exacta podemos buscar los taustómedos que ya les voy a explicar más adelante qué es lo que es esto podemos buscar un esqueleto idéntico pero sin los hidrógenos o sea que contenga el esqueleto una estructura distinta más grande o podemos buscar todos los isómeros posibles con esa estructura a ver busquemos la estructura exacta veamos si es que está colocamos aquí buscar y nuestro ChemSpider nos entrega el nombre en este caso este es un nombre abreviado la fórmula el peso molecular y aquí abajo está el nombre UPAC ahí está 4-dietilamino benzaldehido ok hay otros nombres alternativos sí pero el primero por lo general es el más común aparece el número CAS esto que está acá arriba es el es como el carnet de identidad de la molécula se llama CAS no sé por qué ahí le pusieron RN pero la abreviatura de esto es CAS que es el carnet de identidad de una molécula o sea ese número es único y exclusivo para una molécula si ustedes buscan una molécula por ese código van a encontrar información inequivocada solo de esa molécula etcétera y bueno obviamente también encuentran aquí las propiedades y los proveedores también curiosamente ya muy útil cuando uno está haciendo una tesis porque uno a veces necesita comprar reactivo uno tiene que saber bueno a quién le compra gran parte de ellos no están obviamente en Chile pero hoy en día ya con la globalización es fácil importar sustancias ya en la facultad nosotros lo hemos hecho a veces se demoran dos semanas según de dónde se importen un mes a veces bueno lamentablemente a veces las cosas atrasan un poco pero se puede traer se puede importar algo desde afuera no superando los mil dólares para no pasar por aduana pero insisto eso ya sería tema de sus futuras tesis o investigaciones entonces esta herramienta no la olviden este nombre lo anotan por ahí donde puedan KimSpider porque es un muy buen buscador volvamos a nuestro apunte entonces un segundo para cambiar la visualización ok estamos de vuelta bien anoten ahora como título ya solamente vamos a iniciar esto para el segundo módulo sumergirnos más de lleno conformeros como título entonces conformeros conozco 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 muy bien, el primero que vamos a estudiar es el etano entonces vamos a estudiar el etano la molécula de etano es CH3CH3 tenemos dos representaciones distintas vamos a representar primero nuestra molécula de etano en lo que se conoce como proyección de caballete que sería una proyección donde como podemos ver acá estamos dibujando un carbono como este vértice y los hidrógenos que tiene dicho carbono de esta manera en el otro extremo del caballete el mismo principio esa sería entonces la estructura del etano en una conformación de tipo caballete la verdad es que este tipo de proyecciones no es la más cómoda porque hay que estar dibujando la molécula desarrollada de manera oblicua por lo tanto vamos a echar mano de otra forma de dibujar de proyectar la molécula y estamos hablando de la proyección de Newman yo me he ahorrado la escritura proyección de Newman que consiste en ver la molécula desde acá ustedes la van a ver ahí en ese ángulo y por lo tanto van a eclipsar el carbono 1 con el carbono 2 y como se dibuja ese eclipsamiento entonces vamos a dibujar aquí una flechita para allá vamos a eclipsar C1 y C2 el carbono 1 lo vamos a ver delante del carbono 2 ¿cómo se abrevia eso? en una proyección de Newman uno dibuja una esfera y un punto el punto es el carbono 1 la esfera es el carbono 2 ¿ok? entonces el punto representa el carbono 1 la esfera representa el carbono 2 pero profesor los carbonos son del mismo tamaño por supuesto esto es nada más que una proyección o sea es una representación de la molécula no quiere decir que en realidad el carbono de adelante es más chico que el carbono de atrás ya es nada más que una cuestión de proyección y ahora vamos a dibujar los hidrógenos que tienen estos carbonos el hidrógeno de atrás perdón el carbono de atrás el 2 tiene 3 hidrógenos entonces vamos a dibujar 3 enlaces se dibujan con líneas rectas respetando el ángulo de hiedro en este caso cuando uno lo ve de esa manera ustedes dirán si el carbono como este traédrico tiene ángulo de 109,5 correcto pero cuando ustedes lo ven desde acá van a ver que esto está eclipsado y van a ver que el ángulo de hiedro es de 120 grados en la proyección ok no es que esto sea en la realidad de 120 sino que en la proyección uno ve uno mide un ángulo de hiedro de 120 porque uno está eclipsando los enlaces y el carbono de adelante también tiene 3 hidrógenos ya y los vamos a dibujar tal como están dibujados acá fíjate que el hidrógeno del frente es paralelo al hidrógeno de atrás lo voy a desplazar ligeramente para que no se topen las líneas y nos quede una amalgama de algo incomprensible y las estoy dibujando ligeramente más cortas para que no se nos enrede el diagrama y ahora dibujamos los hidrógenos el carbono de atrás tiene los 3 hidrógenos hidrógeno 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 y el carbono de adelante también ya asumimos que estos 3 yo los voy a dibujar en verde para que los podamos diferenciar hidrógeno 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 perfecto tenemos ahí lo que se conoce como una proyección de Newman eclipsada del etano entonces esta sería una proyección eclipsada llamémosle proyección A resulta que esta proyección eclipsada la verdad es que no es muy estable porque estamos colocando de manera paralela cuatro enlaces ok entonces vamos a decir lo voy a escribir aquí abajo que tenemos los enlaces paralelos los enlaces paralelos experimentan repulsión detorsión ese es el nombre técnico que recibe la repulsión que experimentan los enlaces cuando se dejan paralelo uno respecto al otro ok dos enlaces así paralelos se repelen los electrones recuerden que no quieren estar juntos cercanos paralelos al ladito uno del otro en la cercanía eso se llama repulsión detorsión cuando los enlaces quedan así paralelos eso genera una repulsión genera una inestabilidad energética y esa energía de repulsión la han medido y es de cuatro kilojoules mol para la repulsión carbón hidrógeno carbón hidrógeno o sea tenemos acá cuatro kilojoules mol de repulsión y acá también cuatro kilojoules mol y aquí abajo también cuatro kilojoules por mol ojo no son los hidrógenos los que se están repeliendo sino que son los enlaces los que se están repeliendo eso se denomina como acabo de mencionar repulsión de torsión cuando los enlaces quedan paralelos hay una repulsión energética resulta que a temperatura ambiente podemos tener una rotación normal de 60 grados o sea a temperatura ambiente podemos tener que esto va a estar girando pero profesor ¿por qué gira? bueno gira porque si vamos para acá aquí hay un enlace sigma y los enlaces sigma son 100% rotables no olvidar eso yo les dije que los enlaces dobles por ningún motivo rotan pero los enlaces simples si pueden rotar este enlace es un enlace rotable el enlace sigma puede estar girando y por lo tanto los hidrógenos cambian ahora para que tengamos un punto de referencia yo el carbono 2 lo voy a dejar fijo y el carbono 1 lo voy a empezar a girar al hacer eso se nos va a generar un nuevo conformero un conformero B entonces volvemos a copiar exactamente lo mismo ya hago el círculo para dibujar el átomo de carbono y dibujo los enlaces con línea recta recuerden el de atrás no lo he rotado el de atrás queda fijo pero el de adelante lo he rotado en 60 grados tenemos entonces que aquí se generó ahora una rotación de 60 grados muy bien este nuevo conformero B se llama conformero alternado y no posee torsión o repulsión de torsión porque ahora los hidrógenos quedaron 100% separados por un ángulo de hiedro de 60 grados 60 grados entonces es el ángulo de hiedro ¿qué pasa si alguien dice yo quiero seguir rotando porque estamos a temperatura ambiente los enlaces se mueven efectivamente podemos seguir rotando en 60 grados pero ¿qué va a pasar? se va a generar la estructura A y si seguimos rotando en 60 grados se va a generar la estructura B etcétera 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 ¿ok? o sea si volvemos a rotar volvemos a generar la misma estructura inicial por eso no lo voy a dibujar no voy a perder tiempo y si volvemos a rotar generamos otra vez la B y así sucesivamente por lo tanto a partir de este momento podríamos sistematizar esta información en un pequeño gráfico de energía y ese gráfico de energía nótese lo que va a generar desde el punto de vista de la torsión el B tiene una energía de torsión de cero no significa que la molécula no tiene energía potencial si tiene pero la energía torsional es cero mientras que acá el A tiene una energía torsional de cuánto díganme ustedes pueden escribirlo pueden alzar la voz sin temor a equivocarse damos para aprender miren piensen cada torsión vale cuatro cuántas torsiones tenemos tres entonces el total es doce doce kilo yaul mol por lo tanto si hacemos un gráfico vamos a tener lo siguiente el gráfico de energía voy a achicar esto para que quede ahí al lado y se pueda ver sería de la siguiente forma vamos a dibujar en el eje x y los ángulos de hiedro podemos rotar a la derecha o sea los ángulos acá son positivos o podemos rotar también a la izquierda ¿qué pasa si alguien quería rotar en menos 60 grados? si alguien rota para el otro lado hacia hacia la izquierda se genera la misma molécula B exactamente la misma por lo tanto tenemos que cuando el ángulo de hiedro es de cero como en el primer caso cuando está todo eclipsado la energía es máxima vamos a tener un máximo energético cuando rotamos en 60 hacia la izquierda o la derecha la energía cae la energía cae voy a colocar acá y acá si vuelvo a rotar la energía va a volver a subir hasta llegar al máximo ok entonces aquí voy a tirar una línea imaginaria vamos a llegar otra vez al máximo después de nuevo si volvemos a rotar llegamos otra vez a un mínimo y así sucesivamente por lo tanto la curva de energía es esa este sería un gráfico entonces de por una parte energía versus ángulo de hiedro y donde el delta del conformero A al conformero B el delta energía es igual a 12 kiloyoules mol el conformero A tiene más energía que el conformero B ¿qué pasa si alguien dice yo quiero rotar en 30 grados muy simple si alguien quiere rotar en 30 grados está por acá y se viene acá el gráfico bueno obviamente no me echen la culpa esto no es muy exacto ya estaríamos por ahí un conformero C que deja más o menos por decir algo en 8 kiloyoules mol la energía torsional no en 12 sino que en un valor menor porque he liberado la torsión desde 0 a 30 grados y por lo tanto la energía baja un poco pero no baja tanto como cuando uno lo gira en 60 grados ahí se libera en un 100% la alternación ahí es máxima hemos generado entonces un diagrama de energía rotacional para las proyecciones de Newman ahora ¿cómo se ve esto a nivel molecular? les muestro esto y les doy al tiro los 15 minutos de recreo profe antes de una consulta si adelante si todos estos isómetros de rotación tienen la misma en fórmula molecular entonces habrían isómetros infinitos porque el ángulo puede variar en una en una décima o algo así claro buena observación solamente una aclaración respecto la parte terminológica cuando uno habla de conformeros no es lo mismo que isómeros ya porque un conformero es la misma molécula o el mismo isómero donde lo que está ocurriendo es que por efecto de la temperatura los enlaces están rotando las moléculas son sistemas dinámicos que siempre están en movimiento así que no es que A y B sean isómeros entre sí sino que son conformeros distintos de la misma molécula ya cuántos conformeros existen efectivamente son infinitos porque uno puede rotar en infinitos grados o sea yo podría decir yo quiero rotar en un grado en 1,5 en 1,15 en 1,17 en 2,21 etcétera o sea tenemos infinitos puntos por los que la rotación puede pasar y por lo tanto hay en estricto rigor infinitos conformeros o sea estas curvas tienen infinitos puntos muy bien pero para efectos prácticos y para la prueba los puntos más importantes son siempre los máximos y los mínimos porque con ellos yo puedo construir la curva ya y lo último que le iba a mencionar ya para para no fastidiarlos tanto ya y que puedan salir a recreo es lo siguiente miren voy a proyectar rapidito la pantalla y miren bueno tenemos aquí el etano yo lo voy a copiar y lo voy a llevar al 3D que les mostraba el otro día ya aquí está el etano observen aquí está el etano y ahí está más o menos como se ve un caballete así de lado así se ve la proyección de caballete aproximadamente vean voy a eclipsar el carbono 1 con el carbono 2 y eso es lo que estamos viendo en la proyección de Newman alternada donde el ángulo diedro es de 60 grados de hecho no sé si acá me deja calcular el ángulo diedro a ver sería ese sería este y sería ese y si yo pongo el mouse ahí dice miren 60 grados ¿qué cosa? el ángulo diedro o sea el ángulo entre hidrógeno frontal carbono frontal e hidrógeno posterior ese ángulo ficticio que se crea ahí porque no están conectados al mismo carbono es un ángulo diedro de 60 grados ahí está entonces está bien ahora vean lo que voy a hacer miren perdón ahí sí vamos a pedirle a nuestro programa computacional que haga la rotación entre ese carbono y el otro carbono ¿ok? entonces yo me voy para acá a cálculos y ahí donde dice diedral le voy a decir que haga una única rotación entonces ¿lo vieron? rotó eso es conformería las moléculas están en movimiento y están girando en el espacio ¿quiénes? los enlaces sigma nos están rompiendo los enlaces sigma pueden girar y aquí está el gráfico de energía y como ustedes pueden ver bueno no te sé la unidad es kilocalorías por mol no es kilo ya un mol por eso que los valores son distintos pero vean cero grados acá cero grados voy a dar clic ahí está eclipsado miren lo voy a girar ahí a cero grados está eclipsado y vean ahora la voy a arrastrar miren lo voy a arrastrar lo voy a arrastrar y vean cómo se separa ahí quince grados treinta grados sesenta grados se separaron setenta grados ochenta grados ahora noventa grados ciento veinte grados volvió a estar eclipsado etcétera eso es lo que le ocurre a las moléculas todo el tiempo por efecto de la temperatura las moléculas están en movimiento los enlaces son rotables las moléculas no son rígidas salvo no es cierto que sea una molécula aromática como un anillo de benzeno que no se puede mover porque está lleno de enlaces dobles pero cuando hay enlaces sigma los enlaces sigma son puntos de rotación si alguien no lo ve como última visualización lo voy a poner así de lado ahí está de lado y observen cuando está eclipsado ahí está eclipsado los enlaces quedan paralelos y se repelen insisto no se repelen los hidrógenos se repelen los enlaces y ahora empezamos a bajar rotación hasta llegar ahí un mínimo otra vez se eclipsa otra vez se relaja otra vez se eclipsa otra vez se relaja todo el tiempo muy bien habiendo dicho esto son las 10 de la mañana así que ahora tienen recreo 15 minutos ponemos en pausa la grabación le puedo hacer una consulta si por supuesto si no con respecto a la información que entregó ya el centro de alumnos con acerca del laboratorio hoy día va a ser obligatorio en asistencia igualmente perdón que información del paro que bueno está un paro no me ha llegado nada a mí a ver yo la verdad es que bueno no he revisado el correo ya pero cuando hay situaciones excepcionales me escribe el director de la carrera a ver esperen un segundo un segundo cuando hay situaciones excepcionales me escribe el director de la carrera o a veces hasta el decano manda un comunicado pero no ha llegado no ha llegado ya de parte de la dirección de la carrera porque bueno yo le debo pleites a la dirección de la carrera tal vez si aquí tengo un correo de un alumno no pero yo necesito la confirmación oficial de la dirección de la carrera ya mientras no llegue un comunicado de la dirección de la carrera las actividades se siguen desarrollando normalmente yo he respetado en años anteriores cuando ha llegado comunicado que los alumnos van a paro por una determinada situación ya ok yo no he hecho la cátedra pero esta vez no he recibido absolutamente nada le voy a mandar un correo mientras tanto a la dirección de la carrera y si de aquí a 15 minutos más lo contestan les podría dar una respuesta más acabada pero mientras no llegue nada el laboratorio sigue siendo obligatorio insisto esto no tiene nada que ver con querer fastidiarle la vida a usted o que no hagan una actividad extra programática nada más que siguiendo el protocolo lo que la universidad nos exige pero insisto si me contestan de aquí a 15 minutos más les notifico de vuelta de recreo ya ok perfecto gracias se pasó ya de nada ya ahí se activó el resumen voy a volver la imagen para que se vea lo último que escribimos el propano lo habíamos visto en el módulo anterior lo último que hicimos fue el butano entonces ahí queda la imagen vemos que la repulsión metil metil se debe a la torsión energética y a la repulsión estérica tiene un valor de 19 cuando están separados en 60 grados eso se llama conforme roboch y tiene una repulsión de 3,8 cuando giramos en 60 grados generamos un nuevo conforme roboch y cuando rotamos de nuevo en 60 grados generamos un último conforme roboch que no tiene energía de repulsión porque los sustituyentes están en disposición anti o sea en 180 grados de ángulo diedro muy bien pasamos ahora a las estructuras cíclicas así que por favor conformaciones del ciclo hexano conformaciones del ciclo hexano y otros ciclos claramente es imposible estudiar todos los ciclos cada uno en particular con todas sus conformaciones por eso que lo que estamos viendo acá son los principios que a ustedes les van a permitir analizar cualquier molécula orgánica por aparentemente compleja que se vea conformaciones del ciclo hexano y otros ciclos quisiera que partiéramos haciendo un análisis de algo más sencillo que el mismo ciclo hexano como lo es el ciclo propano entonces detengámonos un segundo en el ciclo propano el ciclo propano tiene una estructura CH2 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 cíclica es una estructura sencilla es una estructura ciclada de tres carbonos que si lo dibujamos desarrollado sería lo siguiente carbono unido a carbono y eso a su vez hacia atrás está conectado a otro carbono y tenemos que los hidrógenos están o en la cara de arriba o en la cara de abajo o en la cara de arriba o en la cara de abajo vamos a tener entonces una cara superior o esta de acá según el sentido de referencia nada más y una cara inferior y ahora nos vamos a hacer la siguiente pregunta ¿cuánto es la energía de torsión? pero ¿cómo? si eso era para estructuras en proyecciones de Newman sí la energía de torsión aplica a cualquier molécula donde los enlaces queden paralelos a cualquiera y eso implica moléculas incluso cicladas como en este caso particular bien ¿cómo resolvemos problemas? yo sé que es una cuestión nada más que de visualización miren les propongo hacer lo siguiente vamos a dibujar el ciclo propano en la proyección de Newman por complejo que esto parezca en realidad no lo es tanto vamos a eclipsar lo siguiente tenemos un carbono uno carbono dos carbono tres voy a eclipsar el carbono dos con el tres repito voy a eclipsar el carbono dos con el carbono tres todavía no lo sacamos de pantalla lo dejamos ahí y tenemos que al hacer ese eclipsamiento nos va a quedar carbono conectado a un sistema de Newman eclipsado carbono uno carbono dos carbono tres el carbono dos y el tres solo tienen hidrógenos y el carbono uno también ahora podemos ver que ocurre algo bastante particular ojo que esto no es un enlace doble no se vayan a confundir ahí sino que estamos mostrando que el carbono uno está conectado directamente al carbono tres y está conectado directamente al carbono al carbono dos ya está conectado al carbono dos el frontal y al carbono tres el posterior ya no es un enlace doble así que por favor no se vayan a confundir y aquí viene el desafío ya piensen 15 segundos la repulsión de torsión era 4 entonces yo lo voy a anotar acá 4 kiloyal mol por lo tanto quiero que ustedes me digan cuánto es la energía torsional total entonces la energía de torsión total es igual piensen un poco y me dicen ¿no es 8, profe? ya podríamos considerar también la repulsión que hay aquí abajo ¿no es cierto? podríamos decir aquí abajo también hay una energía de torsión se están acercando ya todavía falta un poco o sea hay una repulsión de torsión en la cara de arriba hay una repulsión de torsión en la cara de abajo ojo que no hay repulsión estérica por cuanto no hay grupos voluminosos no hay un metil o lo que sea solamente hidrógenos así que no está ese componente estérico que mencionábamos delante solamente son hidrógenos que quedaron enfrentados unos a otros no hay un metil miren una ayudita yo sé que realmente cuesta ver estas cuestiones tridimensionales por así decirlo véanlo acá al lado aquí al lado también no es tan terrible fíjense que vamos a decir que por una parte este enlace con ese enlace nos da 4 ahí hay una repulsión de torsión pero también hay una repulsión de torsión entre 1 y 3 también esos están paralelos pero ¿cómo? claro si ustedes hacen la proyección de Newman eclipsando en vez de 2 y 3 si ustedes eclipsan 1 con 3 si ustedes eclipsan 1 con 3 también hay torsión también van a quedar paralelos o hidrógenos de hecho lo están porque esto es simétrico es un triángulo simétrico y todavía falta una que sería 1 con 2 o sea también hay energía de repulsión entre 1 y 2 por lo tanto ¿cuánto da esa repulsión total por la cara superior? hay 3 y por lo tanto se daría por arriba 12 en total en total entonces tenemos que por arriba hay 12 y por abajo como es simétrico por abajo es lo mismo por abajo también hay 12 por lo tanto la energía de torsión total es 24 kiloyau mol ¿cuánto? ok voy a buscar un último valor energético para hacer un comentario final de esto sabemos que según los reportes energéticos el ciclopropano tiene una energía tensional total de 119 kiloyau mol a ver permítanme anotarlo vamos a decir que el ciclopropano tiene una energía total igual igual a 119 kiloyau mol pero hasta el momento solamente hemos calculado la torsión y no hay estérica ok entonces si uno hace la resta ahora si nosotros hacemos la resta vemos que hay una diferencia igual delta de angulito significa diferencia hay un delta energía igual 119 menos 24 entonces aquí vamos a tener una diferencia de un valor de algo nuevo eso daría ¿no es cierto? 5 ya 95 tenemos 95 kiloyau mol de algo distinto a torsión y energía estérica ¿qué es lo que es ese valor de 95? el ciclopropano se caracteriza porque posee una elevada tensión angular ahí está la otra energía entonces la energía de tensión angular es igual a 95 kiloyau mol la energía de torsión es igual a 24 kiloyau mol y la energía estérica es igual a cero porque no hay ninguna repulsión entre dos grupos voluminosos llámese distintos a hidrógeno que queden directamente enfrentados o en disposición goch como en el caso anterior por lo tanto llegamos a tres tipos de energía que existen en las moléculas orgánicas energía de tensión angular energía de torsión y energía estérica ahora ¿qué se debe esta energía de tensión angular? se debe a que los carbonos en el caso del ciclopropano son carbonos con hibridación sp3 por lo tanto deberían tener un ángulo esperado de 109,5 sin embargo dado que es un triángulo equilátero el ángulo geométrico real es de 60 grados en otras palabras estamos viendo que en esta molécula tenemos enlaces doblados o sea tenemos que el ángulo de 109,5 fue forzado a cerrarse hasta llegar a un valor de 60 para que la molécula pueda existir el ángulo interno acá es de 60 grados en los tres casos porque es equilátero perfecto todas sus caras son iguales y por eso experimenta una elevada energía de tensión angular de 95 kilo ya un mol ya tenemos entonces definida tres energías básicas como lo son la energía de tensión angular la energía torsional y la energía estérica con estas tres energías uno puede analizar cualquier molécula orgánica energía de tensión angular energía de torsión de enlaces energía de repulsión estérica siempre vamos a estar hablando de estas energías de repulsión cuando estemos haciendo análisis estructurales de moléculas orgánicas perfecto habiendo analizado este caso ahora acaba de preguntarse todos los anillos tienen energía de tensión angular la verdad es que no la energía de tensión angular se va a dar siempre y cuando ocurra este fenómeno en que la la hibridación dicte que la molécula tiene que tener un determinado enlace pero por otra parte la geometría del anillo hace que tengan otro ángulo entonces ¿qué ocurre con el ciclo hexano? ahora podemos pasar a nuestro ciclo hexano el ciclo hexano se caracteriza porque tiene una energía total de repulsiones de tensión angular de torsión a ver coloquémoslo así de torsión y estérica igual a cero entonces ¿cómo es que el ciclo hexano no tiene ni tensión angular siendo un ciclo ni torsiones de enlaces ni repulsiones estéricas? eso se debe a que la molécula de ciclo hexano adopta conformaciones en el espacio dentro de las conformaciones que puede adoptar hay dos que son las principales está la conformación por una parte de bote y por otra parte está la conformación de silla cuando hablamos de una conformación de tipo bote hablamos de una conformación donde el ciclo hexano se dobla en el espacio formando una especie de bote por así decirlo esta conformación no es la más favorable porque cada carbono acerca sus hidrógenos en el espacio como ustedes pueden ver el hidrógeno del carbono uno se aproxima al hidrógeno del carbono cuatro por lo tanto vamos a tener un poco de repulsión torsional en algunos casos ya en los enlaces cercanos pero principalmente torsión perdón energía de repulsión estérica sin embargo en la conformación de silla ese fenómeno no ocurre sino que el ciclo hexano relaja todas las interacciones en una conformación de silla el ciclo hexano se dobla como si fuera una silla adopta esa conformación quebrada en el espacio como trazar ahora entonces una conformación de silla de ciclo hexano entonces vamos a colocar acá trazado de conformaciones de ciclo hexano tenemos que lo primero que ustedes van a hacer para poder dibujar correctamente el ciclo hexano es dibujar dos líneas paralelas desplazadas y frente a estas dado que hay un equilibrio conformacional voy a dibujar la fecha acá de equilibrio termodinámico por efecto de la temperatura lo mismo que dibujábamos para las predicciones de Newman vamos a tener que las líneas desplazadas también están desplazadas pero ahora la que estaba primero aparece después o sea ocurre lo siguiente eso si ustedes se fijan una imagen es espejo de la otra líneas desplazadas segundo van a conectar en el primer caso arriba a la derecha o sea van a hacer esta conexión es como dibujar el respaldo a la silla por así decirlo ya y ahora van a trasladar de manera paralela y alternada las mismas líneas que acaban de dibujar me explico esta línea que estoy señalando acá con el cursor en este momento esa línea la van a replicar aquí abajo al frente o sea van a dibujar una línea igual a esta paralela ok esta línea la vamos a dibujar aquí abajo de manera paralela esta misma la replicamos acá abajo y esta otra que está más oblicua la vamos a replicar de manera paralela acá también vamos a hacer una replicación paralela ahí entonces vamos a tener que al hacer eso va a quedar así y así queda simétrico entonces repito esta línea es paralela a la que está aquí abajo y la más oblicua también es paralela a esta otra oblicua que está abajo hemos construido así la conformación de silla del ciclo hexano pero por efecto de la temperatura el carbono que está acá arriba va a bajar y el carbono que está abajo va a subir en otras palabras los carbonos uno y cuatro tienen movilidad no solamente ellos sino que los seis carbonos pero para efectos de trazado de la imagen basta comprender de que un vértice baja y el otro vértice sube el carbono uno y el carbono cuatro se van a mover entonces hago lo mismo acá tomo las líneas ya para hacer el respaldo de la silla a ver ocupemos una línea recta y ahora repetimos el mismo esquema esta línea la voy a replicar aquí abajo haciendo una línea paralela y la más oblicua la replico aquí también haciendo una oblicua paralela a esta de acá arriba entonces volvemos a repetir lo mismo y ahí tenemos el trazado de la otra conformación voy a correr esto un cubitito hacia abajo para poder seguir dibujando los hidrógenos entonces esa es la primera parte de la regla para el trazado de estas conformaciones llamadas conformaciones de tipo filla del ciclo hexano donde claramente vemos que uno el ciclo hexano no es plano dos puede haber alternancia en la conformación puede estar como conformero A o como conformero B nada más que por efecto de la temperatura del medio ambiente esto está en un movimiento ya el enlace sube y el enlace baja bien ¿cómo dibujamos los hidrógenos? la regla mnemotécnica dice lo siguiente para dibujar los hidrógenos vamos a dibujar siempre de manera alternada en ambas caras me explico tenemos una cara superior y una cara inferior son dos caras distintas los hidrógenos tienen que quedar alternados en color rojo vamos a dibujar primero los hidrógenos que vamos a llamar axiales observen lo siguiente partamos por el carbono uno miren vean la regla mnemotécnica dice si el carbono uno está para arriba vamos a dibujar el enlace de hidrógeno hacia arriba lo voy a dibujar con una línea recta para que quede bien ahí enlace hacia arriba después si seguimos dando la vuelta sería enlace hacia abajo después hacia arriba hacia abajo hacia arriba y hacia abajo ahí ya dimos la vuelta completa bueno para que ese no quede quede como medio cortito ese ya lo voy a dibujar un poquito más más proyectado ahí ahí se entiende que va por detrás ¿no es cierto? entonces sería para arriba para abajo para arriba para abajo para etc ya dimos la vuelta completa estos que están en color rojo reciben el nombre de hidrógenos axiales o enlaces axiales si así lo quieren llamar ya entonces en color rojo vamos a tener los axiales axial significa que está en el eje vertical que está para arriba o que está para abajo pero que está vertical entonces voy a dibujar los hidrógenos y lo primero que llama la atención es que quedan tres en la cara superior y quedan tres en la cara inferior quedaron en caras distintas tres en la cara superior tres en la cara inferior tres arriba tres abajo de manera alternada cuando este asunto se quiebra esa situación va a cambiar pero ya lo voy a explicar aquí al lado bueno pero ¿le faltan más hidrógenos a los carbonos? claro que sí porque cada carbono tiene que tener dos hidrógenos aquí yo dibujé solamente uno ahora en color verde vamos a dibujar los hidrógenos que vamos a llamar hidrógenos ecuatoriales ecuatorial significa que son parte de del ecuador o sea de la cintura o del borde de la molécula por así decirlo eso significa ecuatorial y ahí como lo dibujamos el principio es el siguiente cada carbono es un tetraedro es un carbono sp3 por lo tanto como cada carbono es tetraédrico sp3 cada carbono tiene que tener un ángulo de 109,5 o sea yo no podría venir y dibujar un enlace así por ejemplo como el que estoy dibujando en verde ahí o no podría dibujar otro enlace ahí para abajo porque no va a estar el ángulo de 109,5 ¿se entiende? son carbonos tetraédricos por lo tanto partamos a ver siguiendo el orden por este carbono 1 fíjense 109,5 se va a respetar de la siguiente manera si acá el hidrógeno estaba para arriba el hidrógeno ecuatorial tiene que estar para abajo y aquí les voy a enseñar una regla bien sencilla que dice que de la mitad hacia la izquierda las cosas tienen que apuntarse allá de la mitad hacia la derecha las cosas tienen que apuntar para el otro lado eso como regla mnemotécnica o sea estos enlaces quedan apuntando para la izquierda estos enlaces de la otra mitad tienen que apuntar para la derecha por lo tanto sigamos ahora de manera alternada tal como lo hicimos para los axiales uno para arriba uno para abajo uno para arriba uno para abajo etcétera lo mismo vamos a hacer acá quedó ecuatorial para abajo mirando a la izquierda ahora ecuatorial para arriba mirando a la izquierda ecuatorial para abajo pero mirando a la derecha ecuatorial para arriba mirando a la derecha ecuatorial para abajo ecuatorial para arriba y hemos terminado pues ahí ya dibujamos todos los enlaces de los hidrógenos ecuatoriales y vamos a dibujarlo en color verde hidrógeno hidrógeno etcétera en color verde están en el contorno del ciclo si quedan mirando o para la cara de arriba o para la cara de abajo pero quedaron desde el punto de vista del espacio en el borde por así decirlo de nuestro ciclo ya 10 segundos ahí para que lo procesen porque vamos a dibujar ahora el de al lado el de al lado la derecha Gracias. Gracias. Voy a mantener el código de colores, pero se va a invertir la situación. En color rojo, vean lo que va a pasar. Cuando esta punta 1 baja, lo que estaba acá axial, ahora va a quedar ecuatorial. Y lo que estaba ecuatorial, va a quedar axial. Pero lo que no cambia es la disposición en las caras. ¿Qué significa eso? Lo que estaba para arriba en el primer conformero A, va a seguir estando para arriba en el conformero B. Lo único que cambia es que lo que era axial, se va a transformar en ecuatorial. Y lo que era ecuatorial, se transforma en axial. Bien, el primer enlace en color rojo era axial para arriba. Ahora va a quedar ecuatorial para arriba. Luego tendríamos ecuatorial hacia abajo, ecuatorial hacia arriba, ecuatorial hacia abajo, ecuatorial hacia arriba, y ecuatorial hacia abajo. Ahí dimos la vuelta completa, por lo tanto, en este caso, voy a escribirlo, tenemos que en color rojo, son los hidrógenos ahora ecuatoriales. Y vamos a dibujar, sería hidrógeno, 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 hidrógeno. Ahí ya dimos la vuelta completa. Ahora en color verde, vamos a tener la situación contraria. Los hidrógenos en verde van a ser los hidrógenos axiales ahora. Por lo tanto, tenemos que esto queda de la siguiente forma. El hidrógeno en color verde en la posición 1 está para abajo. Ese hidrógeno de la posición 1 está para abajo, por lo tanto, ahora también va a estar para abajo, pero se transformó de ecuatorial para abajo en axial para abajo. Y de ahí seguimos con la alternancia. Sería para arriba, para abajo, etcétera. Damos la vuelta completa. Y ahora se implementa dibujar los hidrógenos. Bien, cinco minutos para que lo anoten. Bien. Profe, en la segunda forma, ¿cuál sería el carbono 1? Bien. 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 10 minutos para que lo anteriormente se pueda gustar. Disculpen. Estoy un poquito afectado de la garganta. Ya. Escuché que hubo una consulta, perdón. ¿Cómo fue? Adelante. Consultaba cuál era el carbono 1 de la segunda forma. Ah, claro, sí, el carbono 1 es este que está aquí abajo y muy buena observación porque lo que uno hace es mover en este caso, ¿no es cierto?, el carbono 1 para abajo o sea, yo no roté la molécula, en ningún momento la molécula fue rotada el carbono 1 sigue siendo el mismo es la misma molécula, dos conformeros distintos en el conformero A el carbono 1 está para arriba y ahora es como que esto se quiebra y el carbono 1 bajó, mientras que el carbono 4 subió pero vean que en todos los carbonos cambió la disposición de los hidrógenos no solo en el 1 y en el 4 sino que en todos los hidrógenos ha cambiado la disposición de los átomos ¿por qué? porque por ejemplo en el carbono 2 a ver, contemos para acá, carbono 2, carbono 2 carbono 3, carbono 3, carbono 4 ya dijimoslo ahí en el carbono 2 el ecuatorial verde iba para arriba ahora en el carbono 2 ese mismo hidrógeno sigue para arriba pero es axial entonces lo voy a marcar vean lo que estoy diciendo es ese ese hidrógeno que está ahí que lo he destacado en verde está para arriba ecuatorial ahora ese mismo hidrógeno sigue para arriba pero pasó de ser ecuatorial a ser axial entonces como pueden ver en cada carbono se alteró la distribución axial ecuatorial lo que no se alteró es en qué cara está cada átomo los que estaban en la cara de arriba siguen en la cara de arriba los que estaban en la cara de abajo siguen en la cara de abajo eso no cambia ya habiendo terminado este trazado yo sé que esto puede ser un poquitito de repente difícil árido créanme que es pura práctica así que traten de rehacer esto yo les voy a mostrar ahora una proyección tridimensional para que logremos visualizar esto ya hay que echar mano de las herramientas que tenemos ahora para poder visualizar la química no como en antaño imagínense ver esto antes con puro lápiz y papel en libros que a veces eran en blanco y negro con dibujos pésimos ahora tenemos hasta software para poder verlo entonces vamos para allá voy a dibujar entonces un ciclo hexano ya aquí estoy proyectando la pantalla y voy a dibujar el ciclo hexano a ver borremos lo que teníamos delante aquí abajo tengo varios ciclos predefinidos ahí está el ciclo hexano lo tomamos lo copiamos control c control b y lo pegamos acá en las tres dimensiones lo pegamos acá en las tres dimensiones abro una nueva pestaña voy a cerrar esto ahí está bien vamos a girar un poquitito esto a ver cómo está orientado en el apunte en el apunte dibujé más o menos así ahí el carbono uno ya el carbono uno sería miren lo voy a marcar aquí tratemos todos de concentrarnos más que de anotar tres y cuatro vean entonces ahí tengo uno dos tres cuatro carbono uno carbono dos carbono tres carbono cuatro en amarillo son los que van para adelante por así decirlo y en gris dije los dos que iban para atrás se fijan entonces de esa manera podemos visualizar la molécula en tres dimensiones que es lo que estamos viendo que hay hidrógenos que quedan alternado para arriba para abajo para arriba para abajo cómo se llaman esos axiales y los ecuatoriales aquí hay un ecuatorial para abajo ecuatorial para arriba ecuatorial para abajo ecuatorial para arriba ahora observen lo siguiente voy a girar la molécula de tal manera que la vamos a ver desde la cara de arriba nos vamos a poner aquí arriba y vamos a ver la molécula miren para hacer eso la voy a rotar así ahí la estamos viendo cien por ciento desde arriba aparentemente se ve plana pero ya sabemos que no es plana tiene forma de silla y observen en la cara superior quedaron tres hidrógenos este hidrógeno de acá este de acá y este de acá ¿cómo quedaron? axiales ¿qué significa? están verticalmente hacia arriba esos tres están justo en línea recta proyectados para arriba y en la cara de abajo también miren voy a rotar despacito miren observen vean que en este que no se ve hidrógeno ahí hay un axial para abajo o sea de manera alternada acá también y aquí abajo también están los otros hidrógenos axiales de la cara de abajo entonces concéntrense miren voy a rotar esto bien despacio y ahí ya le di una vuelta completa a la otra cara y aquí tenemos un hidrógeno axial para arriba axial para arriba axial para arriba y en la otra cara están los que ahora quedaron para abajo ¿se fijan? ahí lo acomodo un poquito más ahí estaría entonces tenemos tres hidrógenos axiales en una cara tres hidrógenos axiales en otra cara y los ecuatoriales nótese van proyectados para afuera por eso se llaman ecuatoriales del ecuador de la parte meridional o sea de la parte es como la cintura por así decirlo ¿no es cierto? lo que rodea a toda la molécula y está para afuera de la estructura hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera pero también van alternados este ecuatorial nótese vean bien este ecuatorial ¿para dónde está mirando? ¿para arriba o para abajo? ¿qué creen ustedes? ese que estoy marcando ahí es hidrógeno ¿es ecuatorial para arriba o ecuatorial para la cara de abajo? según el sentido de vista que tenemos acá abajo a ver si lo comparan con el que está aquí al lado la verdad ¿no es cierto? este está para la cara de arriba el que sigue está mirando para la cara de abajo para la cara de arriba para la cara de abajo etcétera ¿ya? miren para que ahora podamos visualizar de nuevo esto un poquito mejor en esta misma estructura sin moverla voy a ponerle proyección de enlaces solamente proyección solo de enlaces ¿no? y ahí fíjense voy a girar despacito ya ahí la voy a dejar aquí están los hidrógenos axiales dibujados como pequeños enlaces blancos para arriba esos son los hidrógenos axiales para arriba y los ecuatoriales están acá entonces voy a dibujar perdón voy a orientar la molécula de perfil para que veamos la silla de esta manera entonces ahí concéntrense porque voy a ir moviendo despacio esto ya no importa que nos perdamos un poco ahí en en cómo estaba inicialmente me interesa que se logre ver esta disposición como silla que estábamos dibujando recién ahí entonces ahí lo que hice fue ponerla de perfil vean aquí está la silla esta parte va para abajo esta otra parte va para arriba y tenemos aquí están los axiales a ver girémonos un poquitito más ahí sí los axiales para arriba y los axiales para abajo marquémoslo ya axial ese axial está para arriba lo marqué amarillo el otro axial está ahí para arriba también está en amarillo y aquí el otro axial para arriba esos que marqué en amarillo son los axiales que van para arriba después viene el blanco para abajo el amarillo para arriba el blanco para abajo el amarillo para arriba el banco para abajo ¿qué pasa con lo ecuatorial? lo mismo marquémoslo en color amarillo este ecuatorial aquí va para abajo para la cara de abajo el otro ecuatorial que está al lado nótese va para la cara de arriba entonces aquí yo yo creo que aquí se ve claramente la diferencia este mira para abajo el primero que marco ahí ese está para abajo el segundo acá va para arriba después el tercero va para abajo para abajo ahora para arriba después el que está al otro lado va para abajo y el último acá va para arriba ahí marqué todos los ecuatoriales en color amarillo y ahí podemos ver voy a maximizarlo ahí para abajo para arriba para abajo para arriba o sea tenemos que todos los ciclos que no son planos tienen esta particularidad de tener dos caras la cara de arriba y la cara de abajo y por lo tanto los sustituyentes pueden quedar orientados o en la cara superior o en la cara inferior último ejercicio de visualización véanlo esto como un ejercicio mental ya donde ustedes están tratando de ver las moléculas veámoslo en proyección de esferas la más compleja de todas voy a dejar marcado los hidrógenos axiales en amarillo nos va a servir desde el punto de vista pedagógico y vean voy a ver la molécula desde arriba desde la cara de arriba entonces voy a girar esto voy a girar voy a esticar un poco girar 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 ahí está ahí lo estamos viendo desde arriba y que vemos tres hidrógenos axiales para arriba en amarillo los ecuatoriales que van como por el borde y ahora la voy a voltear síganme ahí con la visualización estoy volteando la estructura y acá están los tres hidrógenos de abajo los que estaban para abajo inicialmente y vean que van alternados porque aquí tengo dos y uno pero si ahora lo volteo uno y dos ok entonces ahí queda más que claro de que hay dos caras una cara que mira para arriba una cara que mira para abajo en ambas caras hay axiales y ecuatoriales perfecto entonces para rematar esto ya e ir terminando este módulo vamos a volver a nuestro apunte y denme un segundo para reconectar la señal bien bien en términos generales vamos a decir de que los ciclos tienen isomería cis trans entonces ahora vamos a ver una cuestión referente a la isomería vas que raro un segundo algo le pasó a esto ya un segundo para arreglar la conectividad sí consulte ¿cuándo existen los centros quirales? ah ya ok eso es algo que vamos a estudiar a continuación de esto ya falta poco para llegar ahí los centros quirales son aquellos carbonos ccp3 con cuatro sustituyentes distintos conectados a él esa es una cuestión súper relevante que bueno que lo menciona porque la química de la vida llámese las moléculas que forman parte de las células casi todas son quirales así que esa es una cuestión relevante que no hay que obviar y la actividad de las moléculas depende también de su quiralidad pero insisto ya vamos a profundizar en eso y es algo relevante que no van a tener que olvidar nunca porque lo vamos a ver después cuando veamos carbohidratos cuando veamos ácido nucleico cuando veamos proteínas ya la quiralidad es súper relevante pero para que puedan entender y visualizar todo eso tienen que visualizar algo pequeño como un ciclo un ciclo hexano si no entendemos esto olvídense que van a entender el ADN porque en el ADN hay estructuras de este tipo de cinco están las desoxirribosas en el ADN y la ribosa en el ARN y tienen este tipo de estructuras así de tipo ciclada o sea como estructuras cíclicas que adoptan conformaciones por lo tanto si entienden esto van a poder entender una molécula más grande por compleja que sea lo último que tengo que mencionar ya sobre esto es lo siguiente lo último que tenemos que ver para poder rematar este asunto es el término de isomería pero eso se va a complicar si es que no echamos mano a alguna proyección que nos simplifique el asunto por lo tanto anoten ahí y con esto terminamos proyecciones de Newman de ciclohexano proyecciones de Newman de ciclohexano ya me van a disculpar pero yo voy a copiar lo que tengo acá yo sé que ustedes no pueden hacer eso ahí en sus cuadernos yo lo voy a copiar nos va a ayudar pedagógicamente para lo que quiero ilustrar porque si no tendríamos que recurrir al recuerdo pero como esto es tridimensional va a costar acordarse de todo esto ya ahí lo he copiado voy a borrar algunas cosas ya vamos a borrar eso vamos a decir que el primero permítanme ampliar esto era el A el segundo era el B ya cómo vamos a trazar las proyecciones de Newman de estructuras cicladas que aparentemente son complejas no es tan terrible lo único que tenemos que darnos es un punto de referencia vamos a decir que vamos a ver desde acá desde la derecha la molécula ok en los dos casos nos vamos a colocar acá a la derecha y en los dos casos vamos a ver desde la derecha la molécula y si la vemos desde acá nótese que en el primer caso vamos a eclipsar y aquí viene la parte clave y voy a numerar esto completamente o sea carbono 5 y carbono 6 permítanme agrandar esto para decirles que voy a eclipsar en el caso A en el conformero A el carbono 2 con el 3 vamos a eclipsar entonces 2 y 3 y vamos a eclipsar el 6 con el 5 vamos a eclipsar simultáneamente simultáneamente dos enlaces y vamos a ver desde este este ángulo de la derecha la molécula lo mismo con la de al lado en la de al lado vamos a hacer el mismo eclipsamiento al hacer eso observen lo que va a ocurrir al hacer eso tenemos que voy a tener que achicar esto obligatoriamente para que me deje espacio para las conformaciones vean ya piensen un poco acá estamos eclipsando el carbono 2 con el carbono 3 el carbono 2 está atrás el carbono 3 está adelante entonces quedaría así el carbono 2 está atrás el carbono 3 está adelante y a la derecha tenemos que el carbono 6 está atrás y el carbono 5 está adelante carbono 6 y carbono 5 esto mismo esto mismo se va a replicar aquí a la derecha ya vamos a tener lo mismo carbono 2 atrás carbono 3 adelante carbono 6 atrás carbono 5 adelante nada 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 porque la molécula no la hemos girado sino que estamos simplemente viendo cómo se vería desde el punto de vista de Newman y en el carbono 2 ¿qué es lo que tenemos conectado al carbono 2? para abajo aquí es muy importante la orientación para abajo hay un hidrógeno entonces en el carbono 2 para abajo hay un hidrógeno mientras que para la izquierda hay otro hidrógeno el que está en verde ahí que lo voy a marcar que justo quedó marcado así que me va a servir de referencia les va a servir a ustedes ahí de referencia este que está en verde es el que estoy dibujando ahí y para la derecha un CH2 que es el carbono 1 y para la derecha y ahí paramos en el carbono 6 nótese estoy conectado al mismo CH2 o sea esto sería así y el carbono 6 tiene un hidrógeno para abajo y un hidrógeno para la derecha y ahora pasamos a los de adelante lo voy a hacer en color grisáceo para que se vea distinto el carbono 3 ¿qué es lo que tiene? un hidrógeno para arriba tiene un hidrógeno que he visto desde acá se vería hacia la izquierda y está conectado al carbono 4 ¿y qué es lo que es el carbono 4? es un CH2 entonces el de atrás era el 1 este de acá es el 4 pero el 4 está conectado simultáneamente al carbono 5 y el carbono 5 que es lo que tiene para arriba tiene un hidrógeno y para la derecha también y ahí hemos completado la proyección de Newman de la conformación A donde lo axial era naranjo yo lo voy a marcar acá con el destacador voy a colocarle naranjo porque los hidrógenos axiales estaban acá naranjos o rojos ya de este color no es cierto estaban los axiales ahí están profesor y los otros axiales ¿dónde están? bueno los otros axiales están en este caso particular en el carbono 1 y en el carbono 4 y ahí como los abreviamos como CH2 no vamos a marcar nada porque si no ahí se nos va a complicar mucho más la estructura aquí no tenemos cómo eclipsar esos dos de acuerdo a Newman solamente pudimos eclipsar 2 y 3 y 5 y 6 y finalmente replicamos lo mismo pero a la derecha culminamos entonces diciendo que el carbono de atrás ok si ustedes se fijan estamos eclipsando el 2 el 2 es el de atrás ¿qué tiene? visto desde acá a la izquierda y hacia abajo tiene un grupo o sea no un grupo un hidrógeno perdón ¿ya? para arriba tiene un hidrógeno que es el que está destacado ahí en color verde ese nos sirve de referencia y visto desde acá de la derecha para la derecha está conectado un CH2 y es el CH2 1 o sea este CH2 1 bajó como ustedes pueden ver y es el que está conectado simultáneamente ¿a qué cosa? es el que está conectado al carbono 6 ya recuerden que este es el 6 ese ya es el 5 o sea está conectado al 6 pero el 6 tiene también un hidrógeno y tiene otro hidrógeno hacia afuera ok terminamos esa parte ahora veamos el 3 y el 5 nótese que el carbono 3 tiene para abajo un hidrógeno y tiene un hidrógeno también que visto desde acá sale a la izquierda para arriba el carbono 3 está conectado hacia la derecha con el CH2 que corresponde al carbono 4 y este CH2 está conectado simultáneamente al carbono 5 y el carbono 5 tiene para abajo un hidrógeno y otro para arriba a la derecha y así hemos terminado este sería entonces el Newman de B de esa manera entonces podemos trazar predicciones de Newman para distintas moléculas esta es la última diapositiva de la clase de hoy